Vamos con el Tito Villa, les parece, porque el Tito Villa habla de la América y se ha dicho, es que la América está distraído por las broncas, porque Mohamed ya se va, porque se peleó con el Polo Aguilar, ¿cómo estará el resto del vestidor? ¿Quién habla, Toño? El Tito Villa. ¿Tito Villa? Sí. Aurelo. No sé qué tan distraído está. Yo no veo ninguna distracción porque los he visto y han hecho una gran liguilla, un gran torneo. Y hasta se lo toman con humor, porque veo algunas cosas en los periódicos y demás y, no sé, veo a la Jun poniendo un Twitter de, como de una, como una foto que le, trucada con la caña en la mano de, como pegándole una piña al turco a él y se lo toman con humor. Entonces, eso es bueno, me parece que es bueno. Me parece que es bueno que es como salir a decir, cabrón, pues acá no pasa nada. Yo creo que mucho de lo que se ha hablado alrededor de la América, porque la América es nota, la prensa, estamos muy insistentes, sobre todo en la capital, desde el partido de Pumas y hacia atrás, que yo me acuerdo que al turco le sacaban de etiqueta. No le ganaste a ninguno de los clásicos grandes, Guadalajara, Cruz Azul y Pumas. Y no nos, güey, lo criticaba el mucho el turco. Y luego hay problemas internos y no aparecía la Jun, y hay problemas internos, y luego pasó lo del lateral, y hay problemas internos. Y todos han respondido adentro que no hay problemas internos. Pero nosotros estamos necios de que hay problemas internos. Y mediáticamente quedó la idea de que ahí hay problemas internos, porque el equipo no ha funcionado como quisieran otros que funcionara. No obstante que fue súper líder todo el torneo, y ha caminado en la liguilla, en un cuarto de final, bravísimo con Pumas. Bravísimo. Pumas le hizo tres partidos bravísimos. Bravísimos. Pero yo creo que es mala existencia de nosotros si hay o no hay problemas internos, porque hay una máxima. Con problemas internos no puedes haber ni llegado, ni sido súper líder, ni levantado el partido de Pumas, no sé. Esta final, Mario, la va a ganar el equipo que esté más concentrado, la va a ganar el equipo que menos errores cometa, que juegue mejor la pelota parada, el equipo que haga el mejor fútbol, no el equipo que tenga el vestidor más limpio, porque la verdad, eso ya pasó, a Tigre le afectó lo de Juninho la lesión, ya los jugadores la superó, y van a jugar y van a tratar de ganar por Juninho. Y en el caso de América, lo de Pumas Aguilar, ya estemos olvidados. Olvídense en el vestidor, coincido con vos. Hoy la final se gana o se pierde en la cancha. Los errores van a estar en los cuerpos técnicos, en los jugadores, pero no en el vestidor. Eso en esta final le no va a contar. No, para nada. No, este la gente cree, o pueden creer, que como está dividido un vestuario, entonces van a salir jugadores a la cancha con tal de que yo no sea campeón jugador, pero que tampoco sea con quien estoy enojado. Y la verdad es que yo no conozco a nadie de los 22 que van a salir, más los de la banca, que no se quieren llevar a la niña aquella, como dice Celso. Lo que sí puede pasar es que si hubiera, que no sea el caso, pero si hubiera problemas, aunque todos quieran salir a ganar, no se puedan coordinar y entender de la misma manera porque no hay buena comunicación entre ellos. Eso pasa, pero coincido con Mario, no hubieran llegado hasta ahí. Porque yo juego a esto, tú juegas a esto y... La nota es que el vestuario está roto. O sea, esa es la nota por lo menos de la prensa. ¿Hace cuánto tiempo? Un mes. Pero sabes qué, Toño, esto es cierto. Yo me acuerdo de la selección de Francia, por ejemplo. Estaba roto. Estaba roto. Y fue un desastre. Y el otro partido que dio en el 2000. O sea, esto también sí afecta. Ahora, hoy, yo nada más quiero decir algo. Hoy, como la victoria la tienes, a lo mejor te ha unido. Porque si hubiera perdido a América en el día de Monterrey, otra cosa sería... No es que el vestidor de América... Andrés, no, no, no está roto. Andrés, había una manzana... A ver, había una manzana que para el cuerpo técnico y algunos jugadores estaba podrida. Vamos a ser honestos. Y esa manzana ya no está. Muchos jugadores lo tenían en contra. Claro que otros están... Son amigos de él y uno no lo puede cuestionar. A ver, con un amigo a veces... Pola Aguilar es la fiesta del vestidor. No, pero olvídate si es la fiesta o no. Se acercita en la vibra. Actitud es que tomó Pola Aguilar. Retadora hacia parte del... De la autoridad. Y parte de los jugadores. La autoridad, la autoridad. Pero mira... Equivocar no podemos equivocar todos, Andrés. Sí, sí. Pero por algo no está en la final es Pola Aguilar. Yo creo que un equipo que pierde 4 o 5 partidos, 6, es muy difícil que no se echen las culpas en los vestidores y que se empiece. Pero cuando un equipo gana es el único elemento que los tiene... Unidos. Unidos. Una, porque todos están ganando y dos, porque todos están ganando dinero. Y tres, porque... No sabes qué cosa porque sumé tres victorias o dos o tres y vamos ganando puntos y la prima y... La victoria une y América tuvo una racha a la mitad de torneo de tres derrotas. Y luego la revirtió. Luego viene la jornada 17, el partido con Atlas, que atrás dio un partidazo. A mí me cautivó ese día Atlas. Le pegan de la Azteca en el Azteca. Y otra vez volvimos en la prensa. En nuestro análisis, ¿cómo es posible que pasó eso? Y creemos que los equipos pierden porque se lleva el mal adentro. Y a veces pierden porque pierden, o porque el otro juega mejor, o porque tienen la capacidad de jugar mal. Que esa es la tónica del torneo. El Tito Villa también habló hoy y en su red de prensa mencionó la importancia que tiene el partido de ida, los primeros 90 minutos que se juegan mañana. Bueno, ganar, teniendo en cuenta de que ya el gol de visita no cuenta, irse con una victoria de casa, que es lo que vamos a salir a buscar. Ojalá nos permita ir con esa chance al DF. El cómo importa, pero no es lo principal. Cuando estás en una final, lo más importante es ganar. Es lo que yo te decía. En esta, yo ya hice el discurso de la espectacularidad. El anillo se acumula de los últimos partidos de Liguilla, porque estos son cuatro, más los de la vez pasada que fue eliminado por el Monterrey, con ocho partidos sin ganar en Liguilla. Sin ganar. Sin ganar en Liguilla. De hecho, no avanzó en las últimas dos, no avanzó. No avanzó. Pero pasó la de Monterrey, un antes no... Es decir, ocho partidos donde el 3 no gana. Y sí. Digo, ese es el sello del equipo, ¿no? Sí, creo que ese es el sello del equipo. Iba a pasar el día que la rebana, porque iban ganando el partido 1-0 en el universitario de Israel la rebana. Y Monterrey, este, los pasa por ese partido, le iban a ganar. Sí. Empataron a uno y lo pronunciaron como solo. Las últimas tres Liguillas, Tigres, este, no ha ganado. Ganó los cuartos en la Liguilla antepasada. En la... ¿Cómo fue? Antes de la de Monterrey. Antes de la de Monterrey.